Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos a Lanzamisiles Benilangal, el proyecto militar venezolano de crear un lanzamisiles de fabricación nacional, pero que al final terminó siendo cancelado, espero que les guste el video y comencemos. El Benilangal, fue un proyecto de un lanzamisiles multipropósito, de fabricación venezolana, que tenía planeado ser un sistema de lanzamisiles multiuso, debido a que podía servir como dispositivo antiaéreos, antitanques, antifortín y antipersonal, el mismo tenía el propósito de ser usado, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM. Sus creadores fueron el coronel, Ender Galvis, tres el ingeniero Nailen de Barrientos, y el mayor Alexander Sequera, el proyecto fue presentado al concurso de ingenio, realizado por el ejército de Venezuela el 20 de junio de 2006 en conmemoración a los 185 años de la batalla de Carabobo, ganando el primer lugar, después de un año de trabajar en el proyecto teórico y cinco meses en ejecutar la parte práctica. Sus creadores aseguran que este lanzacohetes tiene tecnología de punta y supera a los equipos de ese tipo que utiliza en la actualidad el ejército venezolano, todos sus componentes son hechos en Venezuela, afirmando que estaba hecho a base de polietileno de alta densidad, y que la compañía anónima venezolana de industrias militares, Cabin, sería la encargada de su fabricación. El sistema de sostenimiento que posee el tubo guía, el cual permite que la granada se mantenga sin moverse hacia adelante o hacia atrás, la espoleta de la granada es diferente al tradicionalmente utilizado, ya que se trata de una espoleta de percusión con casquillo y no de algún tipo de combustión, como se acostumbra. La parte interior del cohete tiene un tubo que es realmente un motor de combustión a base de nitrato de amonio, componente utilizado en cohetería espacial, la base del proyectil. Presenta una serie de orificios concéntricos, tal como ahora se ve en los cohetes espaciales, que no llevan aletas. El arma disiparía cohetes de calibre 72 milímetros, a una velocidad superior a la del sonido, y con alcance de 2.000 metros, el coronel aseguró que la fabricación de este lanzamisiles en serie es fácil, ya que se hace un molde en el que se vacía el polietileno quedando acopladas las partes principales a una sola pieza. Una vez industrializado se podrían fabricar unos 100 tubos por minuto, indicó Galvis, quien precisó que en dos o tres meses se podría dotar a toda la fam con este artefacto, que en principio está orientado para las unidades de infantería, pero que podría ser utilizado por todas las unidades para su defensa. Detalló que el costo del conjunto completo, tanto del lanzador como de las granadas, no llegaría al de las granadas AT4, o el Cal Gustav, por lo que resultará económico, ya concluimos la fase del diseño, ahora viene la fase de la entrega del combustible, lo probamos y entregamos a Kavim, para que elabore el informe técnico para su fabricación. El coronel Galvis, quien era profesor de táctica y técnicas militares, recursos humanos, toma de decisiones y formulación de proyectos sociales en la Escuela Superior del Ejército, resaltó que la labor para diseñar el lanzamisiles fue siempre en equipo con el ingeniero Barrientos y el mayor Sequera, y fue enfático al señalar que se trató de un trabajo artesanal, utilizando los tornos de Barrientos y cosiendo mano, aunque parezca cosido a máquina. Para el oficial, el que los mismos venezolanos puedan fabricar sus equipos militares es de alta importancia, ya que estos corresponderán a las necesidades propias de Venezuela y evitará que en algún momento, por alguna diferencia, el país que nos venda equipos militares deje de hacerlo. Avanzamos hacia la independencia de la industria en tecnología del armamento, expresó el oficial, y aprovechó para hacer hincapié en el momento extraordinario que a su juicio vive el país para impulsar la industria militar. Apuesto por el desarrollo de la industria militar. Este es el momento, contamos con los recursos para desarrollar el ingenio. Venezuela tiene la capacidad de hacer el armamento que requiera, apuntó, añadiendo que este tipo de planes estaban enmarcados en el nuevo Plan Estratégico para el Desarrollo de la FAM, apoyando el principio de corresponsabilidad entre civiles y militares para impulsar la industria nacional. Características Tenía un peso de 9 kilos, tenía una longitud de 1,15 metros, un alcance efectivo de 2.000 metros, tenía una envergadura de 72 milímetros, usaría el calibre 72 milímetros, tendría una cadencia de 8 disparos por minuto y su sistema de guía seria óptica y mecánica. En la actualidad, ¿qué pasó con el proyecto? Es un total misterio, porque después de todo esto, del Benilangal no se volvió a hablar nunca, todo lo relacionado a él desapareció del radar, así que, saber, hubo prototipos, funcionó, fracaso, este operativo, tuvo éxito, ¿qué pasó con él? Son preguntas que quizás nunca sepamos. Son preguntas que quizás nunca sepamos.